Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más, aquí les habla Warrock03 Y les traigo un match entre SNN vs el clan Soldado de Vanguardia SB Vamos a tener un match entre Chile vs Argentina Vamos a ver como se gastan estos muchachos en este match, en este match, este domingo Lo estoy grabando porque no pude iniciar el streaming por alguna extraña razón maliciosa El cual no me jodo a iniciarla justamente Vamos a grabar la partida y luego la estaré subiendo en mi canal de Youtube Vamos a estar ahí transmitiéndolo, vamos a estar ahí compartiéndolo para todos ustedes Arrancamos más con este match Pudimos entrar, mitad de partida, primer mapa Mercurio Estamos viendo que la partida está básicamente igualada por dos puntos de diferencia Estamos viendo a Gods, vamos a cambiar o vamos a repasar un poco a los jugadores Estamos viendo a Hope, vamos a ver que pasa Está jugando de franco tirador, cambiamos un poco de cámara también, estamos viendo a Murder Que intenta, que se llevó la vida bien de Vladimir Putin Cambiamos un poco de cámara, estamos viendo a Kurt, es Soldado de Vanguardia Están peleando el punto de B Se llevó la vida de Fenix, se lleva la vida de Ghost Terminan de liquidar a Canarch también Estaban ingresando a los Rambos, vamos a ver, lo vio, lo vio, lo vio agachado Se lleva la vida de Murder, sí señor Y ahí por Kurt, limpiando la zona de B, y así Soldado de Vanguardia Agarra la bandera de B, cambiamos un poco de cámara, estamos viendo a Mavos Que está yendo con la escopeta, esto es un libre, Free Steel básicamente Vamos a buscar un poco la cámara superior, vamos a ver cómo se están distribuyendo Vemos que el KSNN se dirige a esa bandera de Charlie por la parte lateral Solo en el medio de Charlie se encuentra nuestro amigo Zondón Vamos a ver, por el otro lado está Pastriarnidas Mavos se acerca a la bandera de Alpha, está muy buen costitado por los chicos Desodado de NN, ahí baja, buena, buena por parte de los chicos de CNN Que rápidamente capturan la bandera de Alpha Vamos a ver qué pasa con Rakhal Yaga, que se dirige por la parte de atrás Va a ir hacia la bandera de Charlie Termina llevando la vida con esa F1907M La vida de nuestro amigo Fenix Rakhal Yaga que rápidamente quiere ingresar al punto Dos contra uno, situación en bandera Agarra por la zona de atrás, se lleva la vida de Michaelhoff Terminan llevando la vida de Carnificador por ahí Excelente, por los muchachos de soldados de vanguardia Cambiamos un poco de cámara, estamos viendo a Fenix Wando de médico Ponés a Suomi Termina llevando, liquidando ese radio faro Que encontró por ahí, cambiamos un poco de cámara Estamos viendo a Michaelhoff Wando de asalto Se expuso demasiado Rakhal Yaga se hace con la vida de Michaelhoff Koss se lleva la vida de Vladimir Putin Koss se lleva, se hace un doblete Se lleva la vida de Alboaz Mavos ahí se lleva la vida de Kanar Kanar antes se llevaba la vida de Rakhal Yaga Mavos que se hace un triplete Se lleva la vida de Michaelhoff Nuevamente se lleva la vida de Fenix Estamos viendo a Aníbal Cambiamos un poco de cámara Estamos viendo a Vladimir ahora Muy pareja La partida hasta el momento Minuto Llevamos Minuto de cuenta regresiva De 20 9 minutos de partida 31 a 35 A favor De los chicos De soldados de vanguardia En puntaje Con mayor punto Vamos a ver un poco ahora Estamos viendo a Halos Intenta, sabe que tiene uno arriba Vamos a ver Se lo lleva Logra limpiarlo ahí Patriarnia Se lleva la vida de Aníbal El curioso es por la parte de arriba Y estamos viendo Que se llegó a llevar la vida de Ghost Uy que se lleva la vida de Kanar Res de un terrible Escopetazo en el medio del pecho Bien por loya Cambiamos un poco de cámara Ahora estamos viendo Al espepotero por ahí Que se termina llevando la vida de Mavos También Asistencia de artillería En la bandera de B Logran derribar ahí Carriificador Autor Esa solicitud de refuerzos Rápidamente ese nene Se destiga hacia la bandera de Alpha Muy apretado está esta partida Estamos viendo que está 20 a 22 ahora A favor los chicos de ese nene Estamos viendo a Ghost Como limpia Ahí un poco reviva Su compañero Ingresan rápidamente Los chicos de ese nene A la bandera de Alpha Que de nuestro amigo Ghost Cambiamos un poco de cámara Vamos a buscar la acción Donde vimos que soldó de Vanguardia Rápidamente se hace Con la bandera de B 18 a 16 Ahora a favor los chicos Soldó de Vanguardia Una partida bastante Bastante ajustada Bien ahí Rakal Yaga Termina de rematar A nuestro querido amigo Lord Jan Con el revólver Vamos a ver un poco A Fenix Que está pidiendo refuerzos ¿Qué es lo que pidió? Refuerzos de artillería Vamos a ver Qué pasa con ese Refuerzo de artillería Tenía uno por la espalda Le gana Rakal Yaga Ahí ganar por el otro lado Cae en manos De Mavos Cambiamos un poco de cámara Ahora estamos viendo Aníbal el Curioso Que está avanzando A la bandera de Charlie Tiene un enemigo enfrente Vamos a ver si le empieza a disparar Se lleva la vida de Zondón Cambiamos un rapo de cámara Vamos viendo Ahora Vladimir Que también está solicitando refuerzos Tres tickets Le quedan A los chicos de Soldado de NN Un ticket Primera victoria A favor de los chicos De Soldado de Vanguardia Por ahí nomás Muy pareja La primera mitad De estos muchachos Pasamos a la siguiente partida Damas y caballeros Subtitulos por Jnkoil